Hola, bienvenidos a esta lección 2.1 del módulo 4 sobre democracia deliberativa. En la democracia deliberativa el ámbito de acción política no se reduce a la esfera institucional, sino que se amplía también a la sociedad civil. Por ello, en esta lección abordaremos el papel que la sociedad civil ocupa en este modelo de democracia. El concepto de sociedad civil tiene su origen en la distinción medieval entre el dominum de los soberanos, que hacía referencia al poder político, y las societas, el pueblo. Ya en la modernidad, esta distinción quedará establecida entre, por un lado, el ámbito público relativo a la acción coactiva del Estado y, por otro, el privado, no político, de relaciones libres entre personas, como el trabajo, el ocio o la fe, y que ocupará la sociedad civil. Esta distinción entre Estado y sociedad civil se mantendrá hasta el último cuarto del siglo XX, con la aparición de la democracia deliberativa. Entonces, esta teoría política reivindicará la transformación del espacio público para dar cabida en él a la sociedad civil. Ciertamente, hay un autor de la democracia deliberativa, John Rawls, que se mantiene dentro del esquema tradicional que separa Estado y sociedad civil. Sin embargo, la mayoría de autores de la democracia deliberativa ubicará la sociedad civil dentro de la esfera pública. La principal referencia al respecto es Habermas con su política deliberativa. Habermas no separa entre un ámbito público político-institucional frente a otro privado desligado de la acción política. Él distingue tres ámbitos distintos, el subsistema político, el económico y el mundo de la vida. Los subsistemas políticos y económicos se rigen por una racionalidad estratégica y tienen como fines respectivos el poder y el dinero. Frente a ellos, el mundo de la vida se orienta por una racionalidad comunicativa y en él se generan relaciones de solidaridad y entendimiento mutuo. En el mundo de la vida surge precisamente la sociedad civil. La sociedad civil se compone de las asociaciones voluntarias no económicas y no estatales como NGs, partidos, iglesias o asociaciones benéficas que luchan por la consecución de intereses de justicia a través de la opinión pública. Siguiendo la tradición kantiana de la publicidad, en el planteamiento habermasiano, la sociedad civil se erige en la instancia de crítica y control del poder político. Habermas asigna a los grupos de la sociedad civil la función de hacerse eco de los problemas sociales y exigir su solución al ámbito institucional de toma de decisiones. El objetivo de la sociedad civil es así ejercer influencia sobre el ámbito parlamentario para marcar la agenda de las instituciones. En consecuencia, en la política deliberativa, la esfera pública incluirá y pondrá en relación dos ámbitos diferenciados. Por un lado, el ámbito informal de la sociedad civil que se hace eco de los problemas sociales y los traslada al ámbito institucional y por otro, el formal institucional encargado de la toma de decisiones entre los órganos en los órganos parlamentarios. Por su parte, Adela Cortina, desde la Escuela de Valencia, ha dado un paso más con su propuesta de la democracia radical. Al igual que Habermas, mantiene que la participación directa de los ciudadanos se canaliza a través de la participación de los grupos de la sociedad civil, no en los foros institucionales. Pero frente a Habermas, Cortina incluye al mercado dentro de la sociedad civil. Argumenta Cortina que es un error distinguir entre el mundo económico regido por una lógica de intereses egoístas frente a la sociedad civil guiada por lazos de solidaridad. Para Cortina, el mercado debe incluirse en la sociedad civil. Por un lado, porque ciertos valores morales, como la confianza y la credibilidad, son fundamentales para el funcionamiento de la empresa. Por otro, porque el mercado posee una clara influencia política. Al igual que ONGs y asociaciones, las empresas influyen con sus decisiones en la acción de los gobiernos. Por ello, la empresa debe mantener una responsabilidad moral con la sociedad, lo que pone sobre la mesa la importancia de la responsabilidad social empresarial. Recordad que en los materiales complementarios podéis encontrar más información sobre el concepto de la sociedad civil. Muchas gracias.